amigos buenos días cómo están espero que estén súper bien amigos el día de hoy les tengo una deliciosa pasta al horno una receta típica italiana y la vamos a preparar muy fácil para que tú también la puedas preparar en casa ven acompáñame a ver los ingredientes bueno amigos aquí tengo ya lista mi crema bechamel para hacer la pasta al horno esta crema la he preparado anticipadamente también tengo 150 gramos de granapadano por aquí tengo 150 gramos de queso fontina 150 gramos de provolone y 150 gramos de emmental voy a agregar también jamón y voy a utilizar mil gramos de pasta yo voy a utilizar esta pasta que es muy buena y muy rica bueno amigos aquí ya pueden ver ustedes que estoy calentando mi crema bechamel y lo que voy a hacer es agregar los quesos y seguir revolviendo amigos esta es una pasta muy simple muy sencilla de hacer se llama pasta pasta al horno los 4 quesos amigos yo voy a utilizar 4 quesos porque estamos acá en italia y acá es muy fácil conseguir los quesos si ustedes se encuentran en otro país donde no es muy fácil conseguir los quesos que les he mencionado utilicen otro tipo de queso si no tienen 4 utilicen 3 si no tienen grana utilicen parmesano bueno cualquiera importante es que la hagan que queda muy rica ok amigos aquí lo único que me queda nuevamente es seguir revolviendo y ahora sí voy a ir a preparar prácticamente nuestra pasta y ya está la meto al horno por 10 minutos y comemos pasta bueno amigos vamos a prepararla bueno amigos ahora sí vamos a preparar nuestra pasta como les dije la preparamos vamos a hacer unas dos capas tres capas más o menos yo hago una primera capa con la con la crema que he preparado ahora lo siguiente que hago es colocarle una capa de pasta lentamente amigos sin problemas sin afanes tranquilos porque está una pasta que se hace muy rápido la pasta ya la tenía preparada ya la tenía cocinada y ahora lo que hago es utilizarla en este estilo ahora vamos a utilizar un poco de jamón ok miren cómo está quedando de rica le metemos ahora hace un poco de grana padano como les dije si no tienen grana utilicen parmesano no hay problema lo importante es hacerla amigos y esta pasta queda deliciosa ok le metemos otro poco de bechamel y la metemos al horno por 10 minutos ok amigos ahora metemos nuestra pasta al horno por 10 minutos a 180 y ya está amigos así que nuestra pasta al horno miren qué belleza qué delicia miren la voy a servir y les hago ver el resultado final bueno bueno amigos como pueden ver así quedó nuestro plato de pasta al horno lo voy a probar a ver cómo quedó delicioso ya sé que está delicioso realmente está exquisito miren qué delicia bueno amigos los invito para que la preparen en casa es muy fácil de hacer lo que hay amigos y te invito también para que le des me gusta y compartan los vídeos con tus amigos con tus conocidos ok amigos nos vemos en nuestro próximo vídeo chao chao